Música A ver, dentro de los archivillanos de Batman el epítome de los archivillanos es el Joker tal vez porque en 1941 fue el primer archivillano que apareció en los cómics y porque poco a poco se fue ganando una reputación dentro de los villanos de Batman a su vez Batman ha tenido y tiene la galería de villanos más más alocada que te puedas imaginar tenés desde Pingüino, Joker, Killer Croc, Harley Quinn infinidad por lo tanto Batman ha tenido y tiene distintas aventuras con cada uno de estos villanos algunos villanos de primer orden otros villanos de segundo orden como el acertijo y villanos de tercer orden como Ratcatcher Polkadot Man, etcétera, etcétera, etcétera y otros menores pero cuando nos planteamos la cuestión de el villano aparece el Joker y el Joker es uno de esos villanos de los que no sabemos el origen a pesar de que sí sabemos entre comillas que este tuvo un enfrentamiento con Batman en Ace Chemicals que cayó a uno de los tanques y esos tanques y en ese tanque unas soluciones químicas lo convirtieron en lo que es eso es una parte de la historia del Joker pero es esa parte es verdadera o es simplemente algo indefinido y hoy vamos a hablar y ahora vamos a hablar de qué me pareció a mí este cómic que se llama Batman Tres Jokers escrito por Gale of Jones y este primer tomo sobre todo que es el que abre los fuegos sobre estos tres Jokers bueno tenemos la historia es los tres Jokers tenemos al Joker que apareció en una muerte en la familia que es el que mata a Jason Todd tenemos al Joker que aparece en The Killing Joke y es el que mata y que deja incapacitada a Barbara Gordon y el Joker clásico que es el clásico enemigo de Batman los tres y tenemos una serie de crímenes que se van cometiendo en Gótica y nuestros protagonistas al igual que los tres Jokers son tres Barbara Gordon que es Butler Jason Todd que es el segundo Robin y obviamente Batsey la historia comienza con unos crímenes aquí y por allá y nuestros tres protagonistas se plantean la hipótesis de que no haya sido uno sino tres Jokers que a lo largo de la historia hayan ido cometiendo estos crímenes no te voy a contar más nada de la historia sino simplemente te voy a decir que Goy of Jokers es el puto Dios es el puto Dios es increíble es insuperable los guiones son demasiado realistas los diálogos que tienen el Joker con cada uno de los protagonistas y los Joker entre sí es muy pero muy bueno sencillamente me dejó con los ojos abiertos y esperando la continuación porque necesito ir viendo el increyendo de esta historia que en real que es brutal es muy muy buena por no decirte nada más es muy muy buena y así lo Gracias por ver el video.